La resolución terminará de ser leída mañana, cuando se sabrá finalmente el destino de los ligados a proceso. Estuardo González, alias ECO, perderá en extinción de dominio 2.3 millones de quetzales que según el Ministerio Público obtuvo por sobornos de la línea. El excapitán Bayron Lima Oliva fue víctima de una ejecución extrajudicial. Esto lo afirma ante la CICIG, respaldado por un expediente, el hermano del reo asesinado. En Noticias del Mundo, la cúpula religiosa de Francia cierra filas y estrecha solidaridad tras ataque de extremistas islámicos contra Iglesia Católica. En Sin Filtro hablaremos sobre la decisión del juez Miguel Ángel Galvez. Participa con el hashtag SFLigados, el análisis a cargo de Fernando Espina y Filip Chicola. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó. Buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Muchísima información, por supuesto, y se la presentamos en un momento con Alejandro Vidal. María Luisa, miércoles 27 de julio. Estamos listos y comenzamos. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Presenta. Iniciamos con importantes noticias. Esta noche, el juez Miguel Ángel Galvez resolvió ligar a proceso a 53 de los 57 sindicados en el caso de cooptación del Estado. La resolución la basó en declaraciones testimoniales, documentos financieros y también legales, entre otros. A las 9 horas con 50 minutos, el juez B de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, reanudó la audiencia de primera declaración. Luego de cinco días de fundamentar su resolución, Galvez decidió que existían indicios necesarios para abrir a proceso penal contra Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y 51 sindicados más, de participar en una red que se benefició de los contratos del Estado. Reparé en una compra de una propiedad y que me había llamado la atención porque tenía un valor de 600 mil que sale y la misma persona, la misma representante legal manifestó que estaban alquilando la propiedad en 39 mil y pico, pongámosle 40, y me llamó la atención porque dije, oh, si es así, en un año se va a pagar la propiedad. Entonces, consideré prudente también analizarlo. El juez B de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, resaltó durante su exposición que no utilizaría la declaración de Juan Carlos Monzón como indicio. En este caso, se basó en lo que es la declaración de Estuardo González, alias ECO, como los documentos que se encontraron el 16 de abril del 2015. En la terminal de contenedores que están, ahí se dictaron órdenes de aprehensión y cuando van las órdenes de aprehensión, se dictan las diligencias de ganamiento, inspección y registro. También se localiza mucha evidencia y me da la impresión que está siendo analizada, no solo por los fiscales, sino que por los mismos analistas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, entonces, ¿será que el soporte a la declaración de Carlos Monzón fue lo que me sirvió para dictar las órdenes de aprehensión? Pues se dan cuenta que no, es más, ni utilicé la declaración de Juan Carlos Monzón. Durante la exposición, el juez resaltó los documentos financieros que se encontraron en los allanamientos y en las oficinas de quienes han sido considerados por el Ministerio Público de llevar la parte financiera de la organización criminal. Víctor Hugo Hernández, Estuardo González y Mario Contreras. Galvez explicó sobre los cuadros financieros de recepción de comisiones y los cuadros de contabilidad de las empresas de cartón y declaraciones testimoniales. El juez dio falta de mérito a favor de Marvin Díaz, Julián Muñoz, Raúl Castillo y Luis Montiel Dávila por no encontrar indicios suficientes de su participación en la comisión de un delito. El Ministerio Público señaló al ex binomio presidencial de ser los cabecillas de la organización criminal y que pudieron beneficiarse con 500 millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, Verónica Borantes, Bayron Secaida y Luis Acche. El juez Galvez, al filo del mediodía, con voz enérgica y basado en derecho, brindó su resolución. 53 de los 57 implicados en el caso de cooptación del Estado fueron ligados a proceso. Ya lo sabíamos, sus delitos, asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero. La resolución del juez generó una serie de reacciones en los detenidos. Algunos lloraron en la sala de vistas. Que me pase un minutillo la emoción. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Pues la verdad que sí. ¿Usted tiene como probar que tiene dinero para ser un juicio? Cien, cien por ciento. Cien por ciento. Y muchas gracias a ustedes por su apoyo. Ahorita estoy demasiado emocionado, pero la verdad es que estoy bastante contento. Realmente yo no me asocié con nadie. Yo no soy amiga de Juan Carlos Muzón. Nunca lo fui. Y ni siquiera tuve conversaciones con él por teléfono ni personalmente. Entonces, son cosas que él tendrá que demostrar. Y espero que en el juicio oral él tenga un careo conmigo. Digamos que estábamos preparados para que esto era previsible por el momento político y por la carga política que tiene todo este tema, ¿verdad? Cosas a señalar. Lo primero, creemos que no hubo una ponderación entre la imputación del Ministerio Público y mi declaración y además de ello la participación de uno de los abogados de la defensa. Porque presentamos pruebas de descargo para mostrar que había muchas inexactitudes y que la imputación tampoco cumplía con modo, tiempo, lugar. Era imprecisa, contradictoria y esto es algo que nosotros esperábamos que el juez ponderara. Pero realmente creemos que no lo hizo. Muy triste, ya que yo solo cumplía mis labores como una secretaria, ¿verdad? Pero todo está en manos de Dios y él sabrá cuál es la resolución realmente más justa. ¿Se siente traicionada por Roxana? ¿Se arrepiente de haber trabajado o no? Me arrepiento de haber, no trabajado porque era un trabajo, pero no sabía yo realmente qué era lo que se trabajaba, ¿verdad? Pero sí, un trabajo siempre es bendición porque es lo que todos necesitamos hasta lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Entonces hay que pedir siempre trabajo que es una bendición, pero sabe que, Dios sabe muy bien de que nunca hice nada en, con mal corazón. Mira, sí lo esperaba porque creo que el tema de financiamiento electoral, pues, es político, ¿verdad? Es un tema totalmente político y sí esperaba, digamos, que nos ligaran a procesos. Sin embargo, el día de ayer el juez Galvez se manifestó en mi persona que tenía una duda. Y según mi entender, la duda de un juez siempre es en beneficio del rey. Pero no se dio, entonces seguiremos viendo el proceso como camina, ¿verdad? Lo único que tengo que decir. ¿Con su ofensa, ¿se harán definitivamente apelar esta decisión después? Pues me imagino que sí, pero la verdad es que no soy abogada, desconozco totalmente estos procesos. Para mí es nuevo, así que veremos qué deciden ellos, ¿verdad? Los abogados son los que toman la decisión. Hacer uso de los recursos legales que nos asisten. Y con base en eso, pues, definitivamente tratar de demostrarle al juez que nuestra situación es legal en cuanto a que no hemos cometido ninguno de los delitos que nos han imputado. El caso de cooptación del Estado se encuentra en la etapa de las medidas de coerción. Algunos sindicados han revelado estar tranquilos, mientras que a algunos defensores les parece un abuso que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva contra todos los sindicados. Hoy me siento bastante tranquilo, que es por segunda ocasión que demuestro que no tengo indicios de culpabilidad. Mi honestidad y mi inocencia siguen prevaleciendo. Estoy tranquilo de que el juez me haya absuelto de la ampliación de cargos en el proceso que hoy enfrentábamos de cooptación. Nosotros en nuestra exposición, tal y que lo establece el artículo 320 del Código Procesal Penal y Jurisprudencia, que debe existir audiencia de reforma del auto de procesamiento, que fue lo que acató el juez en este momento. O sea, es una resolución apegada a derecho, debido a proceso, la respetamos, es más, la aplaudimos. Y hay muchas circunstancias que todavía previo a apelar o iniciar una acción de amparo tenemos que agotar, ¿verdad? Y la definitividad del proceso. Bajo esas circunstancias estaremos solicitando con posterioridad y al terminar la audiencia una reforma del auto de procesamiento. No es posible que por más de 50 personas pidan la prisión preventiva. Es un abuso que se está cometiendo al solicitarle eso al juez. Y como el fiscal sacó una sentencia, yo le saqué 20 sentencias contrarias a lo que él está diciendo. Entonces, aquí lo que nosotros esperamos como abogados defensores, y más que como abogados defensores, los que esperan las personas que ahorita están sujetas a proceso, es que el juez les otorgue una medida sustitutiva. Luego de 27 días de audiencia, el juez Miguel Ángel Gálvez brindó la resolución tan esperada. Si los 57 implicados eran ligados a proceso, se les brindaba una medida sustitutiva. Los rostros de molestia delataron el sentir de la resolución del juez Gálvez. Abogados defensores de los detenidos afirmaron que van a apelar esa decisión. La sala de vistas del organismo judicial fue escenario de momentos tensos, molestia y tristeza de los implicados ligados a proceso. Los 53 capturados escucharon la resolución del juez Miguel Ángel Gálvez en medio del silencio en la sala de vistas. Sus rostros evidenciaban su angustia de seguir detenidos. Los implicados en medio de murmullos criticaron la decisión del juez Miguel Ángel Gálvez. Sus familiares también mostraron su enojo. En la sala de audiencias, solo Luis Fernando Montiel, junto a su abogada defensora y esposa, mostró emoción a través del llanto y risa, al ser el único de los detenidos que el juez brindó una medida sustitutiva. Los rostros de la expareja presidencial también eran evidentes de la molestia de haberlos ligado a otro proceso. Los delitos por los que fueron ligados a proceso son cohecho pasivo, lavado de dinero, financiamiento electoral, cohecho activo y falsedad ideológica. También las autoridades del Ministerio Público, CICIG, y la Procuraduría General de la Nación indicaron que ellos tienen las pruebas suficientes en este plazo que da el juez Miguel Ángel Gálvez y lo estipula la ley de tres meses, donde estarán presentando nuevas pruebas. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Bayron Secaida, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presentó. Vamos a hacer una pausa comercial, pero vamos a regresar con más siempre sobre el caso del día y cómo resolvió el juez Gálvez sobre los 57 investigados en el caso de cooptación del Estado. ¡Gracias!